La policía tiene que trabajar ocho horas, como todos trabajamos, y termina su turno y tiene que venir otra policía a reemplazarlo, y viendo el otro tres turnos tiene que tener un policía. Y entonces deben estar en la calle, cuidándonos, no estar ahí en el descuñito, en el refugiado, en los comandos, no, deben salir a la calle, cuidarnos, protegernos, no tienen que estar en la bolsa de administrativas. Las policías comunitarias, digamos, tú tienes a tu policía en diez, veinte cuadras, pero lo conoces porque esa policía está rondando todo en su lugar, sabe a las personas que están aquí en las actividades delictivas, sabe que tienen circunstancias que están en temas de tránsito, conoce la gente, viene el otro y hace el reporte, lo mismo, esa otra policía conoce lo que pasó tarde, tarde, tarde o noche, viene el otro policía, son tres que están jugando esos veinte, treinta cuadras. Si hacemos una división por población suficiente, podemos lograr eso. Eso se llama policía comunitaria. Ese es el cambio que debe haber en la policía. Si no hacemos eso, pues ven en los vehículos tres policías tomando gasolina, por decir, sin cuidarnos, tres policías caminando por la calle durante dos horas o tres horas que hacen sus rondas, y charlando entre ellos, chateando. Entonces, no, pues, porque si no tienen que estar en un lugar estadounidico mirando al delincuente, mirando quiénes están por cometer delictos, esa es la reforma de policía comunitaria. Si no hacemos eso, la gente está en la indefensión. Tenemos que proteger a la gente. Tenemos que proteger a la sociedad. Entonces, eso tenemos que ir debatiendo esta semana. La OPEA ha hecho un sistema muy bonito sobre nuestras encuestas con la federación. La gente dice, no conocemos a los policías de los barrios, nunca han venido. No conocemos a alguien que tenga estrellas, es decir, capitán, peníntico, dono en esos barrios. Es una ausencia de la policía. ¿Dónde están? Es una persona. Gracias.